Esta tarde noche hemos recibido la información respecto a los fallecidos a causa del COVID-19. Me sumo al dolor de estas 100.000 personas que nos han dejado, que han partido a casa del Padre. Oremos por ellas, pero además alertémonos, tratemos de tomar conciencia de que necesitamos cuidarnos para que esta cifra ya no siga creciendo. A todos nos duele la despedida de un ser querido de manera tan rápida, inesperada, y que podemos evitarlo. Cuidemos nuestra salud, transmitamos nuestra preocupación a los demás, y usemos las indicaciones y herramientas que nos han presentado de cómo debemos de protegernos durante este tiempo en nuestra relación con los demás. A todos los que participan en su familia del dolor de un ser querido que ha muerto a causa del COVID-19, mismo ha sentido pésame, y desde luego, mi oración por su eterno descanso. Gracias. 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 Gracias.